Aquí estamos en el canal Diamante Matamoros, estamos aquí con el predico cantando en vivo aquí en el automóvil de este canal. ¡Vive Cristo! Presencia gloriosa de amor, tierna presencia de Dios, presencia hermosa. Eres tan especial, presencia gloriosa, nunca te olvidaré. Te amo, tierra presencia de Dios, presencia hermosa. Eres tan especial, presencia gloriosa. Nunca te olvidaré. A la campanita, se suscriban y le den like. Y que compartan también, que compartan este canal para que siga creciendo día tras día. Bendiciones para todos ustedes. Les saluda su hermano el predico en esta bonita tarde aquí desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Que Dios me le bendiga mucho, pues esto es el canal Diamante Matamoros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!